No, no te voy a detener Haz lo que tú quieras hacer Pues ya me cansé de explicarte Que no hay en ninguna parte Alguna otra mujer No, no sé cómo puedes creer Que yo te haya sido infiel Si tú eres lo que yo más quiero Y ni por nada del mundo Yo te quisiera perder Y es que ya me cansé de decirte que no Que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes Tan solo te llevas problemas Estroces que te dicen cosas Y te hacen creer Que yo te soy infiel ¿Qué le vamos a hacer? Que tienes tu versión y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la que es Muchas veces hace más daño lo que imaginas Que lo que realmente pasa Lamentablemente una relación nunca va a funcionar Si existe la desconfianza Tóxica es lo que tú eres y no sé ¿Por qué te enojas sin saber? Que yo por ti daría mi vida Y no hay mujer más divina Que sea como su merecer Y es que ya me cansé de decirte que no Que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes Tan solo te llevas problemas Estroces que te dicen cosas Y te hacen creer Que yo te soy infiel ¿Qué le vamos a hacer? Que tienes tu versión y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la que es Tú tienes tu versión y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la que es Ándale paz compadre Seguimos avanzando Con este tema es como terminamos nuestro álbum Con las que me embriago Y ya andamos bien embriagos Ya no sacamos la cerveza Si no, acabamos el mezcal Pero con este tema A ver si no le lloro Porque a veces que me va por llorar Se llama de los temas caros Se llama y dice De los temas de un tocayo Compositor También de por aquí de Guerrero Del buen amigo Gerardo Reyes Se llama Valemos lo mismo Suena y dice ¿Cómo es fatal? La ironía de los temas caros El destino El destino Hoy sin pensarlo Hoy sin pensarlo Volvemos a verlo Yo como siempre ahogándome en vino Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí Yo te perdí por no estar a tu altura No merecía yo tener tu cariño Tú me tratabas igual y que basura Hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina Yo solo el pleno Siempre creíste Valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho Puedo ser el novio o no Con eso me embriago Viaja pinche Ya se acabó Yo cuando quiera Dejar la bebida Puedo vivir Como gente decente Tú aunque cambiarás Mil veces de vida Llevas tu honor Destrozado pa' siempre Tú eras la reina Yo solo el pleno Siempre creíste Valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho Puedo ser el novio o no Váleme lo mismo Hola reina y el plebeio De los temas Con los que me embriago Hasta aquí Terminamos el medio álbum De los temas Con los que me embriago Ánimo Hola que tal mis amigos Los saludos a mi Gerardo Díaz y mi banda En esta ocasión Les vamos a poner Uno de los corridos De las composiciones viejos Titulado Cadena Perpetua Nada más y nada menos Acompañado con mis compas Los dos de Tamaulipas Ándale paz compadre 100% Finarte Music viejo Y dice así compa Arriba tierra caliente Mi Tamaulipas Dice así Vámonos compa Pelín Que dice Cadena Perpetua Esa es la sentencia Que hoy le han asignado Al chapito Guzmán Distribución de coca Metanfetaminas Marihuana heroína Y otros cargos más Tráfico de armas Y hasta asesinatos Son muchos los cargos Que hay por pagar Lo ha catalogado Al capo más malo Que el México ha dado Y que no ha ni de soltar Y es el emidio de Tamaulipas Que se diga ese quinto Y ese acordeón viejo El juicio del siglo Así lo anunciaron De los más buscados Del mundo era él Y en dos ocasiones Lo habían agarrado Pero era muy astuto Él burlaba la ley Allá en puente grande De lavandería En el carro que huía Su primera vez La segunda vez Fue en el altiplano Se perdió en el baño Y por túnel se fue México lo ha agarrado Y lo ha extravitado A Estados Unidos Ahí hay que pagar Fue que se quedó malo Y ya sentenciado Le dijeron chapo De esto que has de hablar Las drogas siempre han de existir Mientras hay por ahí Gente que las compre El negocio es de nosotros Si compran o no Y a ustedes se escogen Y si no las vendía yo Les digo con razón Las vendían otros Y prefiero ganar yo A que otro cabrón Me quitara el negocio Porque la envidia es cabrón Y si no fuera cierto Aún viviera con ocio Y eso es cierto Arriba tierra caliente viejo Así es compa Y pura final de music viejo Ay no más Puro Tamaulipa No es ni el problema El problema es de ustedes Pa' poder vender Debe haber compradores Y aunque a mi me agarren Seguirán más nalgos Porque siguen libres Los consumidores Estados Unidos El primer lugar Donde consumen más Ahí son los mejores El arco tráfico No lo van a parar Como dice la Biblia Vendrán cosas peores Por ahí me han agarrado Ustedes han ganado Dos goles pa' el Chapo Y pa' el gobierno tres Me pedes que me agarran Y dos que me escapo Y si me descuidan Les meto el 3-3 Cadena perfecta En la sentencia Mis años sesenta Ya no podré ver A mis chapitos Queridos Y a mi esposa Madame Emma Coronel Tan solo son unas retras Tendré horas extras Pa' inventarme un plan Aunque yo soy chapo rico Mi cerebro ha visto Y les voy a aclarar Que no se asusten Ni se espalden Si en los medios sale El Chapo más grande Se volvió a fugar Cadena perpetua Se llama este bonito tema De las composiciones viejo Ándale pues compadres Seguimos Seguimos avanzando En esta bonita madrugada Que ya se nos vino el frío Muchachones Pero seguimos Con el mezcalito Pa' que se baje Le vamos a poner a continuación Les había dicho Que eran los temas Con los que me embriago A continuación Le voy a poner Un corrido inédito Para que lo escuchen De las composiciones viejo Se llama El corrido El corrido de la tachela Suena y visa Voy a cantar un corrido Para un buen amigo Que aquí está tomando Él siempre anda bien vestido Se le mira estilo Trae carros del año En una sierra En un Mercedes Lo ven por Cancún Morelio o Huétamo Yo no sé a qué se le dije Si sea licenciado Campesino narco Pues tiene muchas cosas finas De mucho valor Se la rifa el vato Residencia en Alto Saño También es el dueño Del club pecado Cuando era niño Fue pobre Pero eso es pasado Ahora su presente Es andar en varios lados Y detrás de él Unas dos, tres gentes Como da vueltas la vida Porque antes sufría Y ahora es influyente Y ahora es influyente Al que ya nada le cuenten Porque en este ambiente Está para contar De lo bueno y de lo malo Todo le ha tocado Ha sabido triunfar La voz le dice La tachuela Pero ese es su apodo Su nombre es Troila Nativo allá de un pueblito Se llama Turicio Y puro Michoacán Cuando baja Patricio Se alegra el ranchito Al verlo llegar Porque siempre Siempre jala la banda Busca la asfaltada No puede faltar Junto con Bolívar en bolas Por él da la vida Pues es su carna Este corazón muy grande Pues tiende su mano Al que está jodido Por eso donde él se para Se le ve rodeado De grandes amigos Su gusto son las mujeres Salió garañón Muchas ha tenido Los juegos de azar Le encantan Porque es muy amante De la vida resia Le gustan mucho los gallos Y en una jugada De bócar se resta Si en la cuarta carta No hay pares Cabrón pa' jugar En la quinta sentencia Aquí termina el corrido De este gran amigo Que hoy vine a cantar De lo bueno y de lo malo Todo le ha tocado Todo ha sabido triunfar Todos le dicen la tachuela Pero ese es un poco Su nombre es un poco Su nombre es Froilán Nadie va allá de un pueblito Se llama Turicio Y puro Micho Y puro Micho acá Ahí quedó de los corridos Se llama el corrido El corrido de la tachuela Seguimos avanzando compadre En esta bonita noche ¡Ánimo! Y esta es otra De las composiciones viejo Ya me cansé Ni aguantar humillaciones De hipocresias y traiciones Solo por hacer el bien Me decepcioné Que hoy la gente aprecia al malo Y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores Ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Si había un error Y yo no tenía la culpa Pa' salvar algún amigo Me echaba la culpa yo Y en el amor Pa' no seguir discutiendo Y que se rompiera el hielo Siempre yo pedía perdón ¿Y qué pasó? Mis amigos me traicionan Y aquella que era mi novia Pues también me abandonó El malo y seré Ya no va a haber atenciones Préstamos de invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de hora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no Y esta es pura tierra caliente Cochos Y somos pura minarte music viejo Y es por demás Tanto va el cantar o el agua Hasta que un día se enfada Y se tiene que quebrar No hay vuelta atrás Ya es muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron enojar No hay más que hablar Hoy me tocará ser malo Porque al malo todos quieren Y al bueno lo tratan En la vida hay Gente que es interesada Y no es nada interesante En la cruda realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Por eso habrá ya Por eso habrá ya Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.